O los negocios de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que fueron objeto de una investigación que nosotros impulsamos desde el Parlamento y que demostraron que las administraciones de blancos y colorados habían usado millones y millones de dólares de todos los uruguayos para ayudar a empresarios amigos. Y el negocio era redondo. Cuando la empresa iba mal, venía la corporación y ponía una plata. Y si el negocio salía bien, la corporación se iba. Y si el negocio salía mal, la corporación se quedaba con todo el pasivo y pagaba Juan Pueblo, como siempre. Así que ese es el gobierno colorado. Y yo digo, caramba, a la austeridad de los viejos gobiernos colorados. También dijo hace unas semanas atrás que quería lograr volver a las empresas públicas de la época de los gobiernos de blancos y colorados. Dios nos libre y nos guarde de que ese sea el gran objetivo de la alternativa al actual gobierno. Y yo enseguida... Y yo enseguida... Y yo enseguida... ... ...